Hoy verás este espectacular efecto de entorno virtual. Usaremos herramientas en After Effects que ya hemos visto, como rotoscopia, máscaras, transición pixelada y relleno generativo, que en la descripción te dejaré todos estos tutoriales por si quieres repasarlos. Esta primera imagen la pasamos a After Effects y creamos una nueva composición arrastrando el vídeo a este icono. Luego este vídeo lo duplicamos. Podemos empezar haciendo la rotoscopia al personaje, pero si esta toma es muy larga puedes incluso recortarla antes de aplicar rotoscopia. La aplicamos al personaje y luego la vamos a congelar para que no nos modifique los bordes. Si tienes problemas con esta herramienta ya sabes que la tienes en la descripción o te la pondré aquí para tener mejor acceso. Ahora tenemos la capa del personaje en rotoscopia y la capa original. Ahora toca sacar un fotograma en archivo de imagen para poder llevarlo a Photoshop. Luego vamos a composición, guardar fotograma como y aquí elegimos archivo. Por defecto nos saldrá Photoshop. Le damos a aceptar y luego aquí cambiamos el formato Photoshop a PNG. Aunque también puedes dejarlo en Photoshop. Total, vas a llevarlo a Photoshop. ¿No? Ahora abrimos Photoshop e importamos esta imagen. A estas alturas ya sabrás usar el relleno generativo, pero vamos a hacer un repaso rápido para refrescar. Seleccionas la zona, le das a relleno y escribes lo que quieras crear. Ahora usa el relleno generativo para modificar el fondo. Una vez ya tengas la imagen completa toca exportarla, ya sea en formato de imagen, JPEG o PNG o como archivo de Photoshop. Ahora volvemos a After Effects y colocamos las capas de la siguiente manera. Debajo del todo pondremos la imagen original. Encima la imagen que hemos modificado en Photoshop. A esta le haremos una máscara en la ventana para que aparezca lo que hemos modificado. Encima del todo pondremos la toma con rotoscopia. Aquí un consejo, si no te aclaras con el relleno generativo también puedes usar imágenes reales. Lo único que tendrías que cambiar el orden y colocar la imagen real debajo del todo. Encima el vídeo original y en el vídeo original haríamos una máscara en la ventana y la colocaríamos en Restart. Luego encima colocaríamos la toma de rotoscopia. Ahora tocaría aplicar el efecto de transición pixelada. Esto lo veremos después porque ahora vamos a ver la otra toma, la del vaso. En este caso necesitamos primero hacer una toma del fondo vacía. Luego hacemos una toma con el vaso. En After Effects colocamos las dos capas en este orden. Debajo la del fondo vacía y encima la del vaso por duplicado. En la capa de arriba haremos una máscara rodeando el vaso y en la de abajo haremos una máscara pero en la sombra. Ahora sí vamos a por la transición de pixel. Este efecto es un poco complicado y lo voy a explicar un poco rápido pero después te daré otra opción para que puedas aplicarlo de forma fácil a tu vídeo. Haz clic derecho en la capa y selecciona precomponer y mover todos los atributos. Use la herramienta de rectángulo para crear una capa de forma de color blanco que cubra toda la composición. Ahora para hacer la animación esta capa la moveremos fuera de la pantalla, animamos la posición y la recolocamos a la posición original. Activamos la columna del mate y tenemos que cambiar el mate de la imagen a la capa de formas. Ahora agrega el efecto desplazamiento turbulento o turbulent displacement y coloca los siguientes valores. Cantidad 200, tamaño 20 y complejidad a 10. Añade luego el efecto mosaico y ajusta la cantidad de bloques. Recuerda que los bloques verticales deben ser la mitad que los horizontales. Selecciona ambas capas y dale a precomponer. A este le pondremos revelación. Buscamos el efecto relleno y lo aplicamos a la composición. Ahora cambiamos el color a blanco. Duplicamos esta composición y en la capa de arriba cambiamos el mate a alfa invertido. Si ves que te sale un contorno extraño puedes aplicar el efecto minimax para eliminarlo. Ajusta la capa de revelación para controlar el ancho de los bloques. Selecciona ambas capas y dale a precomponer. Ahora vamos a la pestaña proyecto y cogemos la composición esta de aquí y la colocamos debajo. Depende del nombre que le hayas puesto pues pongas una u otra. En este caso es la composición que hemos hecho de aparición. La colocamos debajo del escaneo. Lo primero que haremos será coger la capa del escaneo y la colocaremos en el modo de fusión de pantalla. Ahora vamos a mejorar la apariencia que tienen estos bloques agregando un par de efectos más. Agrega el efecto CC Glass y ajusta la suavidad, altura y desplazamiento. Aplica mapa de desplazamiento y ajusta el desplazamiento horizontal. También puedes usar el efecto colorama para cambiar los colores y glow o resplandor para añadir un resplandor a los bloques. Puedes previsualizar tu animación y ajustar el tamaño de los bloques si es necesario. Si tienes problemas con este paso puedes hacer dos cosas. O ver el tutorial de Inevexperto que tenemos en la descripción. O puedes directamente comprar el archivo de After Effects que tenemos en la tienda. Con el que ahorrarás mucho tiempo porque solo tienes que coger y arrastrar. Y date prisa porque los primeros tienen un descuento del 50% así que corre, no te lo puedes perder. Una vez tengas todo esto solo basta con hacer una máscara a la capa de la sombra para que aparezca a la vez que la animación del vaso. Esto mismo lo hacemos con la capa de la ventana para poder conseguir este resultado. Y ya estaría. Recuerda que en la descripción tienes todos los enlaces necesarios para completar este tutorial al 100%. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Algo que decir? ¿No? ¿Qué raro? Pues nada, ya está. Yo ya, ya.